Buenos días, mi nombre es Julio Sánchez, soy un vecino del barrio de la estación de Coslada y bueno, utilizando el medio que Televisión Coslada me facilita, vengo a solicitar, vamos a solicitar a exponer una queja sobre el servicio de correos que durante varios meses venimos detectando en cuanto a la entrega de la correspondencia. De hecho, se está detectando que el servicio de entrega parece ser que es semanal, cuando debería de ser diario, yo he hecho una queja por escrito y personal en la oficina de Coslada, he solicitado el hablar con el responsable, me ha salido una persona, un empleado, que me ha dicho que están los que están y que hacen lo que buenamente pueden. Entonces, aprovechando este micrófono, lanzo esta queja para que si alguien se siente tan bien aludido, que supongo que habrá más vecinos y vecinas de Coslada, pues nos pongamos todos en marcha, hagamos las reclamaciones que tengamos que hacer, o bien a través de redes sociales, o bien mandando reclamaciones a la propia oficina de correos y tratar de que nos mejoren el servicio, que buena falta nos hace y demasiadas cosas estamos ya soportando. Gracias a Televisión y gracias a todos por la atención. Buenos días.